Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos que no olvides de Egg Wars Y nos encontramos aquí en el mapa de Bajo del mar, bajo del mar Acompañamos al señor Manuel Reston Canarias, hola Manuel, uuuh Vive sirena ahí, Masi bajo del mar Na 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 Esta partida vamos a ganar Ni na na ni na 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 Ni na na na, joder, mar Bueno, vamos a empezar haciendo como no la estrategia máxima Que es la del foco Vamos a ir a por los señores de gris, vale Ahí veis que pues su ostra y su medusa pues de color gris Así que vamos a empezar en este mapa Yendo directamente a por ellas, con una espadita Les rompemos el huevo con la mano y los matamos Y ya tenemos un equipo menos Y como estamos al principio lo que vamos a hacer es Tener más máquinas de hierro para nosotros Lo bueno que en este mapa también Las máquinas de hierro están encendidas ya desde el principio Así que Manu, me has contado que tu estrategia Estrategia, estrategia es Toma, toma, ¿dónde vas? Es cubrir el huevete ¿A dónde voy? Venga, a hacer puente ¿Por qué? Vente para acá, vente para acá rápido, rápido Vale, vale, vale Un saludo señor compañero Dice, hablo español Yo también hablo español, eh Toma, niga, pilla todo eso Vale, gracias, gracias señor Vale, me has dado una espada Me falta la espada, ¿no? Lo único Te he dado una espada de hierro Ah, no, la he cogido yo Toma, toma, toma Vale, vale, dame la espada Y venga, ya que voy Vale, perfecto Ole Vale, más bloques Gracias señor painkiller Vamos para allá Vale, con cuidado más Sino ese que me caía por aquí Así que voy a bajar por aquí Venga, ya que voy Vale, Manu Deberías de ayudarme por si Me ven los grises Por lo menos desde lejos Con el sub de los Tifins Que yo estoy haciendo puente Lo bueno es que no tienen arco Así que no van a poder tirar Así que simplemente Si me ven o no me ven Avísame y ya está Venga, ya va aquí la del ninja Vale En este mapa, vale El medio es un poquito caca Por así decirlo Porque está a diferente nivel Y todo el mundo que llega Desde una isla Siempre está como Un par de bloques más abajo Y si tienes un poco de pinquenario Pues acabas tirando a toda la gente O sea que llega alguien Vale, Manu Empieza a ser en línea recta Hacia tu izquierda Vale, empieza a ser en línea recta ¿Me ven o no me ven? No, nadie ¿No me ven? Sí, te está viendo un tío Te está viendo un tío Te caquea, cuidado Empieza a subir, empieza a subir No, no, no Resto, resto, resto Que te van a tirar Vale, vale Se está peleando Corre por el pueblo No, 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 no Ahí ya que voy Viene mi compañero Vale, compañero Compañero Venga, vamos, eh Necesito tu ayuda, compañero Vale, ya que voy A ver, si se tira mi compañero Si se tira Y yo le puedo ir por arriba mejor, eh Mira, mira este Que no me vas a dar Que no me vas a dar Plingy Venga Ahí está, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo Ah, que les han roto el huevo ya Les han roto el huevo ya Pues espérate Vale, 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 vale Ahí que voy Ahí que voy Adiós, amigo Adiós, amigo Venga Mira, corre Se suicida No No, van a matar a nuestro compañero Has matado a nuestro compañero Vale, ya está Pues había roto el huevo y no me había dado cuenta No, que viene aquí Viene otro gris Adiós, gris Venga, adiós Venga Ahí está Equipo gris totalmente Firinguitado Vale, tenemos ahora sí Unas maquinitas de hierro muy sexys, eh Y encima tenemos un puente Manu hecho Desde esta isla A la isla de al lado, eh Ole Ole, perfecto Vale, Manu ¿Qué hacemos? ¿Vamos ahora por los otros? ¿O cómo lo ves? Sí, sí Yo ya voy para allá En cuanto pueda Que ya sabes que estoy aquí Con labores de casa Uno tiene que hacer las labores de casa Y el otro las labores de limpieza Que vienen dos moradas a por mí, loco Venga, esto para acá Voy, voy, estoy yendo para allá Estoy yendo para allá Aguanta, eh Venga, vuela, vale Y voló por la volada No pasa nada Lo ha matado, lo ha matado Vale, ahora podemos coger hierro O sea, hierro, oro Y ir a poner cositas en nuestra isla Porque Meterlo todo siena Estaría bastante bien la cosa, eh No sé cómo lo ves Podemos ir a por los morados, eh Que no tienen nada Pero vamos a por ellos, vamos a por ellos Venga, vale, espérate Tienen esos Lo están protegidos Déjame decirme un pico Que veo que lo han protegido, ¿vale? Tengo pico de pie que cayó, eh Vale, vale Me hago yo uno también Por sea que eso Aguanta ahí hasta que llego yo, eh A ver, por aquí Me hago el pico Al dos Venga, ahí ya que voy Las palmas de primera, dice Buu, las palmas No, no A ver Calla Las palmas le es mejor No, no, no Chaval Yo quiero que las palmas estén primera Porque así voy a ver En las palmas elécticas de Madrid Simplemente por eso, ¿sabes? Vale, Emanu ¿Tienes bloques? Le podemos hacer esto, eh La, 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 la Vale, perfecto Perfecto Continúa Adiós, amigo Venga Te aviso si vienen, eh Continúa Cuidado, cuidado, cuidado Lo tenemos delante Vale, le pego Venga, ahí está Venga, hasta luego, amigo Vale, Emanu Tenemos que hacer ¿Cuántos bloques tienes? Cuidado, vuelvo a tirarles el pesado Cuidado, 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 cuidado Vale, con cuidado, Manu A ver Cuidado porque ese se nos va a tirar por encima, eh Cuidado Vale, ahí está, perfecto Vale, vale, vale Ahora hay que bajar, eh Baja, baja Vale, Manu ¿Crees? Sí Venga, ahí que voy Vale, cuidado Yo sigo por encima, eh Vale, 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 vale Hay que voy, hay que voy Hay que voy No, no, me mataron Me mataron, me mataron Me mataron, me mataron Había que seguir por encima Es que te han llegado, eh No, es que me he quedado sin bloques No me había dado cuenta Vale, no nos sigue nadie No pasa nada Vale, nuestro compañero Lo ha cubierto ¡Eh, un hack, tío! Una ratilla asquerosa Con antinopback, tío ¿Hay una ratilla con antinopback? Sí, se ha puesto a hacer puente hacia arriba Y le he empezado a pegar Y, como siempre, antinopback Mira, ahí me mata, tío ¡Me caguin! Bueno, no pasa nada Va a ser la venganza, ¿vale? De la ratilla mini-necroftiana Lo que vamos a hacer Este gamer Ese tío tiene antinopback, eh Vale, a ver si lo Si tiene antinopback A ver si lo puedo grabar Y así está baneadito Ya sabéis que Nosotros estamos en contra Haciendo puente hacia arriba Empezar a pegarla, pegarla, pegarle Y nada Y pegándome de espaldas del tío Y sin notback Chaval Vale, tranquilo A ver, ahí viene otro A ver, voy a hacerme una espada rápido Corre más si esto es una espada Que viene el tío Y se toca a mi casa El tío este no se cansa de morir Ok, mira Ahí viene otra vez Pero éste para acá Gitanner Venga, a volar Éste para acá Venga, fuera Por diamantes Y así sentar nuestra máquina Hacernos un arco, eh Para matar a estos Porque si no va a ser imposible No sé cómo lo ves tú ¿Hacemos eso o qué? Vale, habrá que ir al centro, ¿no? Sí, pues vamos a ir al centro Vale, perfecto Decidido Voy a hacerme la madura de cuero Porque va a venir Es que hay un tío Del equipo morado Que está viniendo todo el rato En plan suicida O sea, a morirse Tal cual Y no sé Digo, señor Pero luche usted No sé Trégase cosas al menos Vale, me hago aquí 30 zanahorias Ahora cojo bloques Y listo que listo Vale, Manu Te espero en la isla gris Para ir al medio, eh Ahí está, perfecto Vale Listo ¿Vanu? ¿Dónde estás? Ah, vale Eres tu ese Voy, voy Campeón, princesa Voy, voy Tranquilo, Masi Relax Vale, vale Tomate un cafecito Un kiká Café en plaza mayor, hombre Relax Corre, que viene este Y tengo cuatro corazones nada más, eh Tírate, tírate A por ahí secreto Es mío, es mío, es mío Vale, va Mátalo, mátalo, mátalo Dale mandanga a la buena Espera, me está haciendo la de Soy amigo, ¿lo viste? Sí, soy amigo Sí, sí Soy enemigo, será ¿Sabes? Vale, venga Vamos al medio La, 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 la Vale No, que viene Tío, pero O vienes o no vienes Al señor O vienes o no vienes Este para acá Que te pico el puente Y se cae solo Que mongolín Vale, voy Voy, voy, voy Vamos al medio, venga Vamos al medio Cogemos diamantes Y ya está Venga, ahí está Orito para mí Hierrito también Ahí está Hay un señor Hay señoras amarillos aquí, eh Señor amarillo Vale, voy para allá Vamos a echarles PvP Y vamos a coger todo lo que tengamos En el medio Vale, no, se van los amarillos Vale Iros, si queréis Vale, cuidado, cuidado Cuidado que este va a ir a nuestra isla, eh A ver, eh Cuidado Ah, imposible Nuestra isla está súper protegida al huevo O sea, no puede ni de coña Vale, le he avisado Le he avisado al señor De que Sí, sí, pero el tío va desnudo O sea, que no puede, ¿sabes? Vale, vale, tranquilo Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a por los morados Eh, cogemos más diamantes ¿Cuántos diamantes tienes ya? Hay que ir a por los que tenga el huevo Mira, tío Los rojos ya van full iron Los rojos están ahí Y con obsidiana, eh Yo diría por los amarillos que están empanados Protegiendo el huevo Y van con cuero, eh Venga, vamos por allá Yo diría mi resto Venga, vamos a por los amarillos ya Venga, estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Vale, cuidado Completa el puente Vámonos Vale, nadie viene Venga, perfecto Están despistados Están despistadísimos Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, no, no, no No más, si no Vale, vale Vale, lo mato, lo mato, lo mato Que tiene manzana Le rompo el huevo, le rompo el huevo Ya está Ya está roto Está roto, está roto Vale, aquí el amarillo Están allí los amarillos, eh Están aquí, están aquí Vamos a por ellos Amigo, amigo Están en este puente, eh Se van a por los azules, eh Los azules no tienen huevo Un minuto que llego, eh Usa un segundo Vale, vale Va muy rápido Va muy rápido Tranquilo, tranquilo Venga, amarillitos Vale, con cuidado Bueno, no nos vayamos a caer Vale, están en las islas azules ¿Estarán matando al que queda? No lo sé Vale, mira, no está ahí arriba el camperiño El azul que queda es un camperiño Vale, con cuidado Es que no tenemos arco Eso es un problema, eh Vale, amigo, amigo amarillo Vale, venga usted para acá Vale, adiós Adiós, compañero Adiós, compañero Hasta luego Y queda El otro le está subiendo por detrás Vale, cuidado Ahí está Ahí arriba a ver pelea, eh Sí, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, lo maté Queda, queda el azul este Este de tres corazones Sube a la ostra, porfa Vale, con cuidado Vale, lo veo, lo veo Voy para arriba Vale, que está aquí en la ostra, tío Vale, con cuidado Si le subimos los dos Está muerto, eh Vale, espérate Pero vamos a subir a la misma velocidad Que si no Vale, Manu, que te vas, eh Venga, camperiño ¡A volar! ¡Bum! Vale, perfecto Uno menos Vale Quedan los purples Bueno, no Ah, no, nosotros no somos los purples Nosotros somos los pink Vale, quedamos nosotros Los purples y los rojos Vale, los rojos están ahí Los purples ¿Dónde están los purples? Están ahí a lo lejos ¿Qué hacemos, entonces? Mirá, pues llegamos a hacer puente De aquí hasta la Isla Rosa, eh Yo lo veo, eh Vale, hasta la Isla Rosa La Isla Rosa es la nuestra, eh Vale Yo te imagino que llegamos a hacer puente Y digamos Venga por el huevo Y en nuestra isla Ay, Dios Estaría muy épico Hashtag el retraso, ¿sabes? Hashtag el retraso, pero gordote Claro, ahora quedan los rojos Y los purples que están Uno al lado del otro, eh Y se estaban haciendo puente ¿Te acuerdas? Vale, vale Sí, pues vamos a ver si los pillamos De esta Isla Amarilla Podemos hacerle puente a los rojos, eh Por detrás Perfecto Pues vamos a hacer eso, venga Sí, vamos a hacer un super puente alto Creo yo, eh Para que no nos vean Voy a pillar bloque, ¿vale? Vale, pilla bloque Eh, necesito coger aquí un poquito de comida Es que estaban rotos todos Lo único son los pulples Claro, en los pulples Está la ratilla minecraftiana Aquella que decías tú, eh Ah, sí, el asquero Me cago en la foca de la madre Que lo parió, maldita rata Vale, intenta hacerte un arco, Manu Intenta coger diamante Mira, se ha salido uno Se ha salido la ratilla minecraftiana Ya no está Eh, eh, el ¿Cómo se llamaba la ratilla? Daniel Sí, Daniel Mira, ya no está Sí, sí Ya no está Perfecto, perfecto Pues ahora son dos pulples nada más, eh Vale, pues Sin la rata esto va mucho mejor, eh Sí, lo único que queda de este equipo Que me da a mí que va a ser el más complicado de todos, eh Porque estos van muy OP O sea, necesitamos el pico de diamante, eh ¿Cuántos diamantes tienes tú? Sí, vale Yo tengo nueve Me queda uno para el pico Vale, yo tengo tres, eh Toma Toma, toma Yo creo que primero habría que mejorar la máquina de aquí, ¿no? Vale, ¿cuántos necesitamos para mejorarla? Diez Pregunta Vale, diez diamantes Yo voy a hacer puente nada más, eh Venga Vale, y ahora sí empieza a tirarlo de dos en dos Porque si no, y... Vale, 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 perfecto Esto no se dan cuenta, creo yo, eh Vale, os voy a intentar hacerle un puente ninja, eh Por aquí O sea, por un lado A ver si no me ven ¿Voy contigo por si acaso? No, no, si me tiran no pasa nada Porque tenemos huevos O sea, simplemente tú que te ir cogiendo cosas Yo voy a hacer la del kamikaze, ¿vale? Y si muero no pasa nada Vale Es que no me ven, loco No me han visto No me han visto todavía Vale Ojalá no tenga... No, no, no Me han visto Tienen arco, tienen arco, tienen arco, eh Vale, adiós Me tiraron Arco con retroceso encima, eh Buah Esto va a ser imposible, eh Buah Vale, no pasa nada Voy a coger cosas ¿Dónde está nuestro compañero? Vale, vienen los pulples aquí, eh Este es nuestro compañero Sí Vale, viene un pulple para acá, eh ¿Qué hago? Lo mato Mátalo, mátalo Vale, vale, voy a hacer una espada Una espadita A ver, creo que nuestro huevo Nuestro huevo tiene señalas Nuestro huevo está súper protegido ¿Acaso que vayan con un buen pico O de diamante? Sí Está todo súper bien protegido Mira, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Está ahí Está ahí ¿Puede? Vente para aquí Vale, sí, sí Viene, el tío viene full cuero Voy a intentar matarlo en el puente Y si reaparezco, pues mejor Vente para acá Venga, a volar, amigo Venga Venga, venga, se usted para allá Ah, que lo mato Que lo mato Que lo mato Venga, ¿para dónde va usted? ¿A dónde va usted? Venga Vale, no tengo bloques, tío Eso es lo malo ¿Qué hace? Que el tío está El tío este es un troll Pero un troll de los malos, ¿sabes? O sea, un troll de estos Oh, te he puesto bloques Mira, el tío campeando Este tío es un poco raro, eh Bastante raro, por no decirlo Vale, Manu Me estás cogiendo cositas, ¿no? Voy a intentar matar al pulple este, tío Y ya está Porque es que está en plan pesadito Y a mí los pesaditos no, eh Vale, gracias por la madura, señor Voy a hacerme aquí un par de bloques Vale, ahí está Mamia, qué grande Un saludo, señor painkiller Bueno, me ha dado bloques Y voy a hacerme un pico Y voy para la isla de los pulples, eh A ver Isla de los pulples Vale ¿Qué hace este, tío? A ver Es que, Manu Tienes que venir aquí Porque es que este tío es un pesado, eh ¿Dónde me necesitas? En nuestra isla Porque viene el tío este que es un pesado Que no tiene nada Y que estaba poniendo bloques En plan mongolón Y me estaba mirando la moral Vale, vale Voy, voy No te preocupes Voy, voy, voy Voy hacia allá Voy hacia el centro Y el centro cruzó nuestra isla, ¿vale? Vale Venga, tú, vuela Vete para acá Ahí que está Todo el rato simplemente yendo desnudo A molestar, ¿no? Venga, vuela ya Oye, niga ¿Y quién es el que está yendo a molestar? Ese, el Pegasus Venga, ya está Ya lo maté Ahora voy a su isla Vale, me voy a morir de la caída, eh A ver Pongo aquí un bloque Pongo aquí otro bloque ¿Pero de qué color es para ir yo a su isla? De los purples El pesado de los purples Ese que viene todo el rato sin amadura Vale, pues voy a ir a por los purples, eh Vale, vale, vale Yo estoy aquí también Voy a intentar irles yo también Déjame recuperar un poquito Voy a coger manzanas de oro Ya que estoy aquí Y me eché todo Los purples tienen un full iron, eh Vale, vale Uno, porque claro Porque el otro es el que está viniendo Todo el rato, ¿sabes? O sea, combatar a ese y a GG Worldplay Así que venga, rápido Pero el full iron no tiene arco ¿Por qué no me está disparando? Vale, lo voy a tirar Está subiendo y lo voy a tirar, eh Vale, Manu Yo estoy de la tuya Vale, vale, voy para allá Vale, los rojos están en su isla, metido O sea, lo único va a ser matar a los rojos, eh O sea, eso va a ser lo difícil de esta partida Vale, allá que voy Nanani, nanani, nanani Tengo 32 bloques Si te viene, le rompemos ya todo, eh Sí, sí Estoy contigo Estoy yendo, eh Estoy yendo La, 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 la Vale, cuidado con la gente, eh ¿Eres tú el que está encima de su... De su cosa? Sí, sí, les estoy jodiendo aquí Que flipa Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, le entro por aquí, eh Yo lo distraigo Yo lo distraigo con el arco No voy a dejar que... En serio Tienen opciana, eh Vale, vale Tú cubre, tú cubre Que tiene opciana Manu, bueno, bueno Baja y matalo Baja y matalo Voy, voy No puedo Que el tío va a full iron, eh Vale, vale, tranquilo Rompo este... Vale, me tiro, me tiro Le intento hacer un WP Le intento hacer lo que pueda No, 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 no Lo reventé, lo reventé Vale, vale, vale Escóndete, escóndete Lo reventé Vale, vale, vale Escóndete con bloque Ponte encima de... Encima de... De la ostra esta rara No, 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 no Espera, espera, espera Venga, 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 venga Yo rompo el huevo, eh No Vale, estás matado Vale, no pasa nada No pasa nada Me da tiempo a romper el huevo, eh Me da tiempo a romper el huevo, eh Si no tienen pico Me da tiempo a romper el huevo Venga, vamos, vamos, vamos No tienen nada Lo reventé a los dos, eh Vale, vale, perfecto Me da tiempo a romper la ociana, eh Vamos, vamos, vamos Rompete, rompete, siana Rompete, siana, por favor Rompete, siana, por favor Con el pico de piedra Con el pico de piedra Voy a romper la ociana Con el pico de piedra Vamos, vamos Rompete, rompete Rompete, hija mía Por favor Que no se rompe, tío Que no se rompe Ahora sí Sin huevo Ya está, sin huevo Toma ya Venga Están desnudos, eh Están desnudos Mátalos Vale, ya que voy Adiós, amigo Venga, venga Susté para acá Adiós Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós Vale, adiós No, no Y este es donde se ha hecho Tu cota de maya Es cota de maya Se ha hecho este tío Venga ya, venga ya Venga ya, venga ya Venga ya Venga ya Los mate a los dos Vamos A un corazón y medio Adiós He matado a los dos, Manu A un corazón y medio Me he quedado, eh Ha venido el tío Full cota de maya O sea Yo me acabo de cargar Full cuero A uno full aero Y a uno full cota de maya No, pero Me has dicho Me has dicho Iba sin amadura Y de repente El tío ese que ha matado Que no tenía amadura Iba full cota de maya Se han sacado las cosas aquí Que las tenían guardadas O algo, ¿sabes? Madre mía Bueno, tres pa' dos, eh Tres pa' dos Vale, Manu Vente a la isla esta Y vamos a por los rojos, eh Yo lo veo, eh Relaxing, relaxing Loco Que yo acabo de morir Que me toque crastear las cosas La comida, tal Hay tensión Que se me va a la cabeza Pisa, loco Hay tensión Relaxing, caccafé Es que, güey Vosotros no lo sabéis Pero para sacar una partida Siempre tenemos que jugar muy ya Y durante mucho tiempo Llevamos una hora intentando grabar Y nunca Y no nos sale una partida buena Y más si parece que tiene la tensión De las ópticas partidas, ¿sabes? Y se va acumulando Y todo el rato es lo mismo Date prisa No sé qué Date prisa Que acabo de morir, hombre ¿Qué quiere? ¿Que vaya desnudo Y les pegue con el puño? ¿O cómo va la cosa? Vale, les estoy haciendo un puente por alto, eh Les estoy haciendo un puente por alto, eh Venga, ahí que voy Nanani, ninani, ninani Si me muero no pasa nada Pues no tengo nada Sí, si me muero no pasa nada Porque no tengo nada Tengo el cuero de fauna Pero espérame, espérame Entregámoslo todos juntos Y hacemos algo especial Sí, no, no Pero yo estoy haciendo el puente, eh Por si me matan Pues ya está el puente hecho ¿Sabes lo que te digo? Venga, ahí que voy La, 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 la Vale, les subo Tío, te veo, están lejísimos Estoy yendo, eh Vale, les estoy subiendo más todavía, eh Sí, sí, te estoy viendo Voy, voy, voy Pero, buah, tío Déjame llegar, o sea, están lejísimos, eh Sí, 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 tranquilo Estoy encima de subir Puedes ir a la meba Puedes ir a la meba que hay ahí A la medusa, eh Vale, o, o al, al nemo, eh Voy al nemo El nemo, el nemo está más abajo Sí, pero también Claro, claro, vale Vale, no, no se No me han visto, eh Yo estoy llegando, yo estoy llegando Vale, no me han visto Estoy aquí Estoy aquí escondido Dime ¿Tienes pico de diamante? No, 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 que va Vale, espérate, Manu Coge diamante y hazte un pico de diamante En esa isla hay generado diamante Porque no va a hacer falta sí o sí Para matar a estos, eh Para romper este huevo O sea, hazte el pico de diamante Venga, venga, venga Creo que nos sigue Vale, es que Nuestro compañero está ahí Quedan dos rojos Y están aquí en su isla, eh Vale, ¿cuántos diamantes tiene? Vale, para el pico de diamante Me tengo que esperar un poquito Hasta que se generen los tres diamantes Tengo seis, me quedan cuatro Unos veinte segundos más, ¿vale? Vale, es que tengo yo cinco diamantes encima, tío Eso es lo malo Igual, igual, me quedan tres Me quedan tres, no pasa nada Tengo siete Vale, vale Tengo ocho, me quedan dos Tranquilo, va En treinta segundillos más Estoy ahí contigo Vale, 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 perfecto Ah, me das el pico a mí Y tú te metes en plan tanque, ¿no? A distraerlos Yo me meto y rompo a la silla Pero porque siempre soy yo El que recibe los golpes Bueno, ahí viene nuestro compañero, eh Nuestro compañero está con nosotros Vale, no, 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 no No, no, no No vengas, please No, no vengas, no vengas Señor, quédate ahí Que si no va a llamar la atención Un montón, loco Vale, Manu Vale, voy para allá con el pico de diamante Vale, vale, vale Allá que viene Vale, el compañero viene ¿Te imaginas que ahora lo tiro mal Y lo tiro al suelo? A ver O sea, que lo tiro al vacío Estaría todo Está viniendo, está viniendo uno, eh Vale, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando No, no, no Vale, vale, vale Ya me ha visto, eh Ya me ha visto, eh Pero este no tiene nada Tiene espada de diamante, eh Vale, eh Con que me dé el pico Puedo entrar directamente a romperle todo No, tiene arco Cuidado, Manu, eh Me tiro si madre, me tiro si madre Lo jodo, eh Vale, vale Vale, dame el pico, dame el pico Toma Dámelo Vale, perfecto Ahora hay que bajar Vale, que venga nuestro compañero Coge, coge la manzana, coge la manzana Vale, vale Me tiro, eh Espera, no Me tiro yo primero, me tiro yo primero Vale, ya que voy Estoy aquí, estoy aquí Pégame, pégame Vale, vale, vale ¿Aquí viene? Sí, pero es el tío este que se llama Dura, eh Vale, vale Ahí va el full iron también, eh Vale, intenta, intenta distraerlo Entita Vale, al full iron Le pego al full iron ¡Dios, Dios, cómo mete ese loco! Vale, ya está No tiene huevo No tiene huevo No tiene huevo Vale, vale, vale Lo matalo, lo matalo Vale, adiós Solo queda uno Solo queda uno Está aquí Mira, está aquí Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Que tiene espada Cuidado, eh Vale, vente pa' acá Vente pa' acá Adiós, amigos Vamos a ganar Vamos a ganar esta partida Deja de correr Pero deja de correr Deja de correr, tío Manu, atájalo, porfa Madre, aquí pesado Si quiero que lo mates tú ¡Corre, corre! ¡Mátalo, niga! Venga pa' acá Vente pa' acá Ahí está ¡Bien! Y ganamos esta super partida Ahí está ¡GG well played! ¡Bien!